Santiago, la segunda es la vencida en tu caso, mira aquí tienes, ¿quién es? Mi sobrino Ah, es tu sobrino, pero es igualito, soy igualito, mira ¿Quién tengo? El tío El tío, perfecto, ¿y a qué? La prima Viniste con toda la barra Claro, con todo, todo Río Bamba vino acá Todo Río Bamba estuvo viéndote seguro ahí Mira, la segunda es la vencida, cantaste con más temple ¿Qué pasó? ¿En qué cambiaste tú y tu voz del año anterior a este? Bueno, pues en realidad me preparé mucho Ahora sí lo sentí Di todo de mí, pues entregué mi corazón a la canción Y creo que eso fue la magia para que salga como salió, ¿no? Los cuatro coches, ¿qué? ¿Te lo imaginaste algún día? ¿Lo soñaste o decías, ay, con que sea uno ya estoy? De hecho yo atrás decía, con que sea uno yo más que feliz O sea, es el sueño de mi vida y con un hito ya, Dios le pague, decía Y ahora que se quedan los cuatro, ¿cómo fue la decisión? ¿En qué pensabas? Es una locura, no tenía en qué pensar Te prometo que decía, ¿y ahora qué hago? Sí, esto, lo otro, pero No sé, fue algo que me dijo que tenía que irme con el Team Montana Y pues ya me tienes ¿Tienes un reggaetonero por dentro? Que aún no ha sido explorado Puede que sí ¿Ah? Podemos verlo así con Flow quizá en una próxima ocasión Puede ser Pero no, más que todo algo me decía que tenía que irme con el Team Montana Y pues estoy ahí, ya hay que ver qué pasa Bueno, chévere, entonces hay un aplauso para Santiago y un abrazo de la familia ¡Uy Dios mío! ¡Uy Dios mío! Sí que se trajo a toda Río Bamba, eso es todo Río Bamba Eres parte del Team, ¿qué Team eres ahora? Montana Y Montana Marco Guadalupe en La Voz Ecuador Si quieres ver la audición completa de este participante Ingresa al canal de YouTube de La Voz Ecuador ¡Suscríbete al canal!